Por abusar sexualmente de una perra, la Fiscalía imputó cargos por el delito de maltrato animal contra Juan Bautista Fuentes Daza en hechos registrados el 19 de agosto de 2019 en el barrio Nueva Esperanza. De acuerdo al denunciante, el antes mencionado era conocido por los dueños de la mascota y este pidió autorización para sacarla a pasear y fue entonces cuando aprovechó la ocasión para accederla sexualmente. Cabe destacar que esta sería la primera persona imputada en Valledupar por dicha acción punible. La Fiscalía 15 local de Valledupar imputó delito de maltrato animal a Juan Bautista Fuentes Daza por presuntamente abusar sexualmente a una perra en hechos ocurridos en esta capital el 19 de agosto de 2019. La diligencia judicial se llevó a cabo la tarde de este miércoles en el juzgado séptimo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, donde se conocieron cómo sucedió el caso que hoy tienen líos judiciales a este hombre de 60 años. En el relato de la fiscal, se supo que el día de los hechos el dueño del canino recibió una llamada telefónica en la que le solicitaban permiso para sacar a la perra de un taller donde habitaba y llevarla hasta una acequia para bañarla. Este aceptó y advirtió que llevaran nuevamente a ese lugar para que no quedara deambulando en la calle. Días después, se percata que estaba circulando un video en el que observaba cómo un hombre abusaba sexualmente de una perra. La curiosidad lo llevó a mirarlo y evidencia que el animal era su perra y que además era Juan Bautista Fuentes Daza el que cometía el aberrante acto, el mismo que días antes le había pedido autorización para bañarla. En el caso de este hombre que ha abusado sexualmente porque además está la prueba, está un video muy evidente de lo que hace esta persona y además del riesgo latente que significa para la población infantil porque vive al pie de un parque, porque además hay reportes, lo que se habla es que acosa a niñas, digamos esta persona es un peligro para la sociedad. Las compañeras de aquí procedieron a hacer como debe ser la denuncia formal ante la fiscalía. Contamos con una legislación suficiente, reciente pero suficiente. Tenemos la ley 1774 que precisamente reformó el código penal, donde el maltrato animal es entendido como un delito, ya no es una contravención, ya es un delito y donde además en este caso, este personaje en particular, que es la zoofilia, está considerada como una circunstancia de agravación punitiva. Por su parte, el imputado no aceptó los cargos imputados por la fiscalía. Señor Juan Bautista Fuentes Daza, ¿usted acepta los cargos que le ha imputado la fiscalía por el delito de maltrato animal consagrado en el artículo 339A y 339B en sus numerales B y D del Código Penal? No acepto los cargos, no acepto los cargos. Gracias. El despacho deja constancia que el señor Juan Bautista Fuentes no acepta los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación a través de su delegado. Más con sensor de proximidad. Oblabaja. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.